Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! El Señor nos regala la oportunidad de iniciar un nuevo mes. Bienvenidos a Agosto. Esto es Hija mía, no tengas miedo. Para hoy primero trae por título Intentar destruir la palabra de Dios. Jeremías 36, 24 Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Tenía yo 12 años de edad cuando encontré entre las ramas de un árbol un libro negro muy usado y subrayado. Nunca había visto una Biblia. La leía con temor, pues como mi madre me impedía leerla, yo tenía que esperar a que ella se durmiera y leía hasta altas horas de la noche. Un día, aquella Biblia se perdió. Pero meses más tarde la encontré debajo de un colchón. Aquella manera de actuar de mi madre respecto a leer la Biblia me recuerda a la experiencia de la que nos habla Jeremías 36. Jeremías pidió a Baruch, el escriba, que le sirviera de secretario y portavoz. Los escribas eran muy estimados porque la mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. Jeremías dictó a Baruch el último mensaje de advertencia a Judá. Dios conservaba una tenue esperanza de que se arrepintieran al oír hablar de la destrucción que venía sobre ellos. Y esto lo puedes confirmar en Jeremías 36.3. Baruch llevó el rollo con los mensajes proféticos y lo leyó en el templo, donde estaba congregado el pueblo observando un ayuno proclamado a causa de la crisis nacional que había generado la invasión babilónica. Babilonia ya había destruido varias ciudades y se acercaba a Jerusalén. El rey Joasín envió a buscar a Baruch para que les leyera el rollo a él y a los jefes de su gobierno que estaban con él. Cuando escuchó las palabras de amonestación, le arrebató el rollo a Baruch, lo cortó y lo echó en el bracero. El fuego podía destruir un rollo, pero no la palabra de Dios. Como mi madre y como el rey Joasín, hoy en día muchos procuran eliminar la palabra de Dios, ya sea con críticas, señalando errores entre comillas o evitando leerla. Dios había enviado una amonestación para el bien de su pueblo, pero hubo quien prefirió ignorar la palabra de Dios. En el libro Profetas y Reyes, en la página 3.20, nos dice Dios se compadece de los hombres que luchan en la ceguera de la perversidad. Procura iluminar su entendimiento entenebrecido, dándoles reprensiones y amenazas destinadas a inducir a los más encumbrados a sentir su ignorancia y deplorar sus errores. Se esfuerza por ayudar a los que se complacen en sí mismos para que, sintiéndose descontentos de sus vanas realizaciones, procuren la bendición espiritual en una estrecha relación con el cielo. El rey ordenó que apresaran a Baruc y a Jeremías, pero el fuego no impidió el mensaje. Jeremías dictó otro rollo. Mi madre finalmente aceptó la Biblia como la palabra sagrada e indestructible de Dios. Porque para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Memoriza porciones de la Biblia. Nadie podrá eliminarla de tu mente. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.